Hola a todos por el video de Pokémon y Queda Jalo En este capítulo y eso vamos a enfrentarnos Bueno, vamos a ir donde La Bobo Fesco y eso Que recuerdo que está por acá O no, que estaba de otro lado Está por aquí También, puse un golido En el equipo, se ve perdido el lío En el combate y eso No sé quién se siente el ojo Ojalá está A ver que es que Pokémon no sale aquí Un leipas Me trae malos recuerdos Que trae un galumbia Espera que aquí pone mal Espera ¿Qué? Ah, coca tipo sin esto ¿Ataque ahora? Sorpresa, cuadrado No, un pece La cual dosis sí que me sorprende ¿Sobre el bol? Ah, por cierto, como recuerda En el capítulo anterior conseguimos la Master Ball Uno Dos Tres Y capturado Ya está Le doy para tapado No le voy a poner montes No le estoy por sin esto No Claro, este no se camina Oh, un poquito Una bebida Ok, ni lo podemos usar Así que lo puedo vender Una de dos Aquí estoy yo Aunque no me da mente Como que Como que Como te quedas ¿Qué? Y cuántos pepinitos ¿Eh? Ah, por cierto Me voy a comprar unos tres nuevos juegos de esos Tauquikong Conti de tus Desde Zelda Dieta no Zelda Y Forgilo Y Super Smash Bros Fui a la de la ¿Qué? Tauquikong Tauquikong chiquete el agón cuida el agón biotenia genial toma esto vuelve aquí tipo bueno no vuelve aquí tipo va a subir el nivel de 39 el agón subió el nivel de 34 guasal no hasta que habla ahora un biotenia bostezo no importa ataque ahora toma esto y punto final para gozar gozar las pocámonas de Iván ha venido que fuerte los psique fibo bebinidos no puedo coger los objetos no no importa en serio dices eso no no si tú estás ahí escondido gozar adelante dragón gozar gozar de otanio en mega prisión en serio no quiero botar ni con otro pokemon al menos hasta derrotar bueno al menos por un lato y si pierdo alguno que tiene la liga pokemon o algo el egócio de enemigo se debilitado la agón subió el nivel de 47 las damas uuh saludo pero tenias la agón ha venido a las damas por dios y me ha venido el nivel de 39 aquí combate aquí combate épico bueno no sé si es épico no no se lo golpe las damas porque me tendrán perdido siendo pensado pero no espera si debes decir tú no tú mismo es un poco más del colegio de su tía se haga aparente Adelante la bomba Oh, mi pregunta hay uno Esto sí que es un leto Bueno, sería un leto Si nos veamos la mega evolución ¿Seguía? Ok Naceramos Bien, derrotado Nos da bastante experiencia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no voy a salir en la tele? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Eh Un directo ¡Un directo! ¿Compares no ves? ¿Puedes compartirlo con Dagon? ¿Compares Pokémon? ¿Jama podes hacer saltas y no hace invitación? ¿Eh? Oye tu voz ¿Quieres compartir verdad? ¿Verdad? las hermanas se ha ganado 10.000 y fue dragón y cocotero ok motivación y cocotero bien la dama se fue y después una buena plaza para decir infortunio infortunio hoja mágica ahora lo mismo y ahora sí que sí de rotado con alguien coche coche ni veas y evolucionan con corrigo la mamá se va a morir 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 el saber de que el faltaba un tiempo para evolucionar bien a lo mejor era la p Colombia pero cuarenta y el bol ha subido un nivel de cuarenta y cuatro a la buena de todo como de como de como de Voy a probar un poco a Cocodil, a Cocodil, lo mejor dicho. Ahora, Lyson, según la explicación de fusión y pez, la mega evolución y vela, de golpe todas las energías brutas de un Pokémon, lo toca una fuerza que jamás podría obtener en la evolución con la... La vez está teniendo potencial convertido por dos Pokémon en seres humanos, otra vez únicamente lo poseemos en unos pocos ejidos, de esto a reflexionar sobre él. Ok, ya he hecho un... Ah, hola. Ok, ya he hecho un poco de Pokémon de tipo Ata, de César Falsada, en Cantarola. Ok. La niña es el otro de la que te ha de la sopía. Detene, detene. 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 Podil, Cocodil. ¿Escavar? Escavar, no, no. Descanso. Escavar. Estamos todo. Es super eficaz. Tener enemigos se debilitado, ok? Ahora, ¿mataís? No. Ahora, ¿mataís? No es que soy inmune, está bien. Seguro que vosotros quieras, ok? Está bien. Encanto, olvidé de atrás, ok? Escavar. Como está. ¿Puedes solucionar? Oh, oh. No, pero. Toma, no, toma. No. En serio, en serio. Pena lo usó un poco y lo de otra en la matadita. ¿En serio? 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 Uh... ¿Qué siento entonces nos quedan? Ya listo, lo matáis adoptado. ¿Listo, listo, 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 listo? Pero bueno, ¿cómo crees que demuestra que somos señoras y no me dejas? Por ello evoluciona y ya me lo quitan, ¿sello? ¡Qué mala suerte! Pero bueno. ¡Ay, ¿ahora qué es? Buenas, Dave. Sé tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal todo? Dejo que no me permita embarquear en un viaje y visitar numerosas regiones. Eso me permitió conocer a multitud de Pokémon, sus hoteles, visitantes culinarias y de cada local. Por eso conozco también todos y cada uno de los cafés secados. Profesor, que sepa por las damas. Paciencia, Decio. Estoy contando esto por una razón. ¿Debo ver lo que dijo Leicena acerca de siete Pokémon? No. ¿Pero qué cabeza tienes? Bueno, no pasa nada. Tampoco hay por qué acordarse de todo. Pokémon de la vez de Carlos se llama Ibertal. Cuando es de la que todos los contos lo han visto, han sucumbido a su inmenso poder. Lo único que sabemos es que su figura se asemeja a la derecha I. A pesar de estar de un Pokémon, la puede descontrolar cualquier tipo de energía. Se cree que su esperanza de vida ronda los mil y cuando lo desbasa, roba el arma de los seres vivos que hay sobre el dedo. Me pregunto dónde vive un Pokémon tan impresionante como este. Cuando buscamos entre la región de Carlos se queda sin el capital, se retira su cualita secreta, se suma en un profundo sueño. Pero ni dos ni nadie sabe dónde puede atrasarse ese lugar. Y fíjate que el dedo quedó con tanto antes, tiene más de mil. Debería ser un auxiliado con su cualita, inténtalo. Pero no le debo profundizar en su dedo. Si estoy con alguna vista, os lo haré saber. Ajaja, si consigo una vista, seré más feliz que una espada nueva. Sin embargo, bendice tu viaje para entrenar a tus Pokémon. Así que no quiero cargarte con otras tareas. Fútate al viaje. A otro pato. Que ya estás viniendo. Pero todo no se mide por ser su pez. Algarso se me sale, ¿verdad? Pero supongo que voy a lanzar un vistazo a mi Pokérez haciendo Pokémon. En vez de ir a buscar al profesor, me dirigiré a la oculta de la grada, al guardarme con más Pokémon y así con Betal, me asentaré a hacer Pokérez. Ok. Voy a curar y luego a guardar a Cocorilo. Qué mala suerte. Mira, entonces hagamos ello. Váganme un segundo. Solteé. Sí, sí, sí. No va a jugar con la gente 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 con la gente. Si estoy mandando la cosa, yo... Sí, sí, sí. 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 es un combate serio a ti se quiere hacer tu, si tu el monedote de sofia sega vibaba, vibaba vibaba a la dragón, ok vamos a dar mega evolución y lanzar amas vamos a dar bueno, y vamos a eso La vergona personal de Angasalisa, seguida de dragón, ok, vamos a dar, solo pega fuerte, lanza damas, genial, la vergona carajo 1.122, fue una experiencia, un momento que no te haya pedido, que me beses maldices, pues nadie puede decir si es de fío o de vergüenza. Me repartiste, y bueno como les lo contamina. ¿Sulcura con la acuta helada Mamu-Shwain? Soy... ¿Derdol, por casualidades de la acuta helada? No sé que les parece ser Mamu-Shwain, siempre he estado en el canal de transporta de gente lo va a dar otra 17 últimamente como se va a inquietar algo cerrado con la guterada lo vamos a hacer con los segmentos en entornos fíos a veces ha percibido el costano en el interior de la guterada y tú quién es chico miramos los patos pues yo siempre me ha pedido que lo dure en sus replicaciones y estoy investigando cuáles son porque hemos que habitan las diferentes zonas de los indicados entiendo el puesto de y desde eso también a la guterada no pero lo podemos ir a tomar un sol para ser con quietos lo tendré que hacer por el consejo y volver a poner la expedición que es el tira y me hará porque sí Sí. Voy a dar un poco a los centradores. Voy a quede por aquí. Un lado. Un lado. Un lado. Un lado. Entre dos voy a vender. Saca la hizo. La hizo. La hizo. Adelante de la buena. ¿A choosing y lanzar la más? tequila, ok eso es vida fuerte, venga lanzar a más, le he suyo botado lanzar a más ¿qué? cambió tipo de agua, pero si me ayudó con eso creo que sucede que es tipo agua no son súper efectivos gracias casi nada genial otra es la capacidad este gol no supo que lo que hizo me ayudó bastante el agua no ha servido el número 49, ok el número 49, enviaré al ruminón que tiene que tiene ¿solf? 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 ¿solf para ti? ¿solf te mande? ¿solf? ¿un golpe? fuerza Fuerza Golpe Oh, ¿se confundió? Fuerza Go, 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 go Go, un PS Posión, ¿sale? Em, dormiéndome Dormiéndome, recupera el PS Ataca, 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 ataca ¡Wee! ¡Bravo! El dragón subió el 36 El de los dos guayas era perdido No puedo que haya caído Una de las dos guayas Hacía de la otra con mucha dignidad ¿Vale, go, go, go? ¿Vale, go, go, go? No hay Pokémon, ok No hay Pokémon, ok este sí que no tengo mi equipo de evolución de ataque a la mejor que debita de agua así que sólo una evolución en el ataque a la clínica existir está seguro de eso este pokémon es mío sí que sí ahora es mío a suerte y si la otra te quedara genial super ball qué ¡No! ¡No! ¡Y mejor Pokémon! ¿Y qué es posible esto? ¡Vendetta! Dos intentos tenemos. ¡Vendetta! ¡Darko que perdimos! ¡Mmm! ¡Qué lagunera de acá! ¡B! ¡Literalmente! ¡Evol! ¿Qué más? ¡No! 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 No! ¡No! 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 No te lo compartes Demai Dije que no Dije que no Y no es no No Este es el No No puede ser No 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 You 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 tengo un confío en ti te hago lento molisco te hago lento golpe, golpe no no molisco de acuerdo, no hay proporción ahora super poción super poción, bien molisco lo hiciste ahora fuerza ahora fuerza palmiro lado, ay no ay no fuerza fuerza bien, el mando tiene que ser rehabilitado, genial es la idea de con el supernivel 37 en serio, necesito que opusione ahora ahora voy a hacer el supernivel en el tiempo, hasta el momento del ente se midió acá ok bueno, respiración de pokémon y eso eh, me puse a tapings al tapings este es el grupo que capturamos que? espero que esto no me despido a ningún pokémon me lleve la diferencia de sofía saca un doom que buena suerte si que el dormión tiene suerte uh te puedo retirar la aboma la aboma la aboma la aboma el tercer voy a usar el tercer hay voy a utilizar una super poción lo mismo con mi dueña con mi dueña como sucio bueno no contaré la vida voy a cambiar de bolsas voy a cambiar de bolsas Bueno, aquí se termina esta serie chicos Venimos 10 veces 10 Pokémon Así que aquí se termina esta serie chicos La siguiente serie que voy a decir es un teléfono Así que, les agradezco ya amigos